El partido de fútbol que debes jugar tú es toda tu vida. ¡Vaya! ¡Vale! Trata de calcular para llevarte la apuesta. ¡Eso! ¡Lévátela! Un poco en el pie así. Te la lleva la pelota. ¡Ahora sí has jodido! ¡Eso! ¡Corre! ¡Eso! ¿Estás dando cuenta por qué sale? ¡Eso! 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 Balón arriba ¡Aquí está Calo! Bien. No anticiparte hasta que tu compañero pegue porque a veces el apriete de la marca lo hace tirar al primero o al segundo. Entonces ahí siempre, siempre tenés espacio para adelante. Para atrás no podés volver nunca. ¡Ahora! Eso es Tú vas a pegar esta Y te pones aquí ¿Qué pones más ahí? Porque aquí, ¿cuándo vas? Vas a perder fuerza La pelota, pegarle al pico ¿Por qué? Porque el pico es la parte más resistente de la pelota Entonces va a tener mucha más dirección ¡Ay, me ha liado! ¿Estás cansado? Sí ¿Cómo haces para siempre asegurar un gol? Pero tienes que asegurar No tirar fuerte Y intentar, por lo menos ¿Sabes? Cogerla, acertar una jugada Eso es Dos cosas simples No es poner el pecho Sino cobijarla Y lo otro Es ponerla en nuestra masa muscular Y no el hueso O el pecho ¡Sino cobij aquí! El Consejo es siempre lo mismo, de trabajar. Yo trabajé todos los días, todos los días, pero horas y horas y horas, de los controles, de la pegada, también por la pierna mala. Siempre, siempre hay que trabajar, siempre. La entrega, la mentalidad, la cabeza, el estar concentrado. Este es el momento del fútbol, da poca chance. Son diez años plenos de futbolistas. No dejen pasar esta oportunidad porque algún día no se puede reprochar dejar pasarlo por él. Pero uno tiene que querer, querer llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!